Hay historias de pasillo que aseguran que el sufrimiento de la madre durante el embarazo podría afectar al bebé. ¿Es esto cierto? Lo que usualmente la gente pensaría es en el maltrato físico, pero pensemos en maltrato psicológico, pensemos en el maltrato verbal, pensemos hasta si se quiere en el maltrato de deprivación de la madre. Esa es una situación que indudablemente va a influir sobre el desarrollo del feto. Doña Marcela Muñoz tuvo muchos contratiempos durante su embarazo. Al mismo tiempo temía por lo que fuera sufrir su bebé. Bueno, el embarazo con Sofía fue un embarazo muy complicado. Era un embarazo gemelar y el otro bebito no prosiguió. Desde el principio fue un embarazo muy estresante. Yo tuve problemas. Mi abuelito tuvo un derrame cerebral y un ataque cardíaco, problemas cardíacos. Entonces, desde el principio fue súper estresante. Fue un embarazo en el que tuve que estar en reposo por problemas de trombofilia, sangrados, la pérdida del otro bebé. Siempre fue un embarazo muy, muy estresante. Algo en lo que coincide en los especialistas es que el embarazo es un estado y por ende hay responsabilidad de la madre de identificar esos problemas y solucionarlos. Lo más importante es reconocer que no estoy bien, que no estoy estable. ¿Cómo sería esto? Bueno, estoy perdiendo el apetito, estoy perdiendo el ánimo, ando más irritable, ando con llanto más fácil, quiero pasar durmiendo más, no quiero salir. Hay que tener cuidado de no confundirse con síntomas propios del embarazo que puede darse también esta situación por los cambios hormonales. Si luego del nacimiento el menor presenta dificultades, no se alarme, todos los niños son diferentes. No se responsabilice por lo sucedido durante el embarazo. Estas son situaciones que muchas veces no se pueden evitar. Lleve a su hijo o hija donde un especialista en neurodesarrollo para determinar las causas de su comportamiento, que éste sea diagnosticado y que reciba un tratamiento. Las terapias en familia son ideales para que el niño tenga un mejor resultado a futuro. Ya yo hice meses después, Sofía es una niña súper activa, muy inteligente, habla bastante y todos esos miedos se han disipado. Como mencionó el neurólogo francés André Spitz, una persona tiene que enfrentar la frustración para aprender a manejarla y cuando la aprende a manejar, la supera.